Música Iniciamos la temporada de Aabao con un título mayor en la producción de Gaetano Donizetti, Lucrecia Borgia. Viviremos las intrigas palaciegas entre esta gran dama de la nobleza italiana y su cuarto marido, don Alfonso de Esté, en el escenario de Euskalduna con una producción procedente del Teatro Reggio de Torino en coproducción con Sassari y Bérgamo. Elena Moschuk, Celso Alvelo, Marco Mímica y Teresa Yerbolino en los papeles principales serán los encargados de revivir todas estas peripecias. Música José Miguel Pérez de Sierra retorna al foso dirigiendo otra ópera cumbre del Belcanto donde él es un verdadero especialista y con ello retomaremos el éxito que tanto Elena Moschuk como Celso Alvelo y el propio José Miguel Pérez de Sierra tuvieron en abril del 2014 cuando ambos estuvieron juntos en Ipuritani. Francesco Belotto, director de escena de esta Lucrecia Borgia, recrea perfectamente el ambiente palaciego y libertino tan necesario en esta ópera. Música En este mismo escenario, hace escasos meses, tuvo lugar un éxito arrollador, el concierto de Javier Camarena. Javier Camarena, el príncipe de los tenores, también será en noviembre del 2016, como segundo título de nuestra temporada, el príncipe Don Ramiro, en la cheneréntola. Música Junto a él, la propia Angelina, José María Lomónaco, destacada cheneréntola en todos los teatros del mundo y quien también cantó esta misma producción procedente de Toulon. Música Clarar y De Luil son los directores de escena, quienes asimismo son los diseñadores del vestuario y los escenógrafos de esta producción vistosa y con mucho movimiento, que destaca por ser la más moderna de todas las producciones escogidas para esta temporada por la Arau. Junto a ellos estarán Bruno de Simone y Paolo Bordoña, quienes demostrarán una verdad su viscónica. Todos ellos estarán bajo la batuta de Antonello Alemandi, gran conocido del público bilbaíno y que retorna a nuestra asociación después de ocho años. Medalla de oro en el 2003, Antonello Alemandi es uno de los más reconocidos directores de orquesta de los últimos años. Música Seguimos caminando con Verdi en esta temporada y para ello lo hacemos con Stifelio. Un título que no solamente se estrenó en nuestras temporadas, sino también en la ciudad. Para ello contamos con un tenor de estirpe verdiana, como es Roberto Arónica, que ya nos ha visitado en varias ocasiones en nuestra asociación. Junto a él, una de las grandes triunfadoras del Requiem de Verdi, Angela Mead. Para cerrar el trío protagonista, debuta con nosotros el barítono Roman Burdenco, que hará las delicias del público. El encargado de dirigir Stifelio será Francesco Iván Champa, quien ya ha obtenido dos anteriores éxitos en nuestra asociación. Gui Montabón será el encargado de hacer la reposición y la dirección de escena de esta producción procedente del Teatro Reggio de Parma en coproducción con la ópera de Monte Carlo. La producción se basa prácticamente en el amor, el perdón y la expiación. Don Giovanni, febrero de 2017. Cuarto título de nuestra temporada de ópera. Una producción procedente del Les Arts de Valencia a cargo de Jonathan Miller, un director de escena del que ya hemos visto producciones suyas aquí en nuestra asociación, como la Bohén, en 2004, o la prestigiosa Ana Bolena, de noviembre del 2007. Don Giovanni es un título capital de la historia de la ópera y, como tal, necesita de unos buenos cantantes y de una buena dirección musical. Kerilyn Wilson dirigirá, entre otros, Simón Orfila, María Bayo, quien lo acaba de debutar en el Teatro Colón de Buenos Aires, Davinia Rodríguez, que acaba de tener un éxito clamoroso en Simón Bocanegra, en el Licio de Barcelona, junto a Plácido Domingo, y Miren Urbieta. La producción es de corte clásico. Veremos las paredes del palacio de Don Giovanni. Hoy veremos todas las intrigas y todos los devaneos que Don Giovanni se trae con la propia Zerlina, con Doña Ana, con Doña Elvira, pero se ve la mano moderna de los tiempos en los que está construida y en los que está direccionada por Fiona Zandidar. Finalizamos la temporada con un título emblemático como es Andrea Xenia. Abau quiere celebrar el 150 aniversario del nacimiento de su compositor, Humberto Giordano. Abau ha contado con la colaboración del prestigioso Festival de Perelada para hacer una coproducción cuya dirección de escena corresponde a Alfonso Romero, que tanto éxito tuviera en la pasada producción de Ipuritani en el 2014, ya vista en nuestra asociación. Para un título de estas características necesitamos un prestigioso tenor, una gran soprano y un buen barítono. Y para ello contamos con Gregory Cunde, que retorna en nuestras temporadas, la magnífica Anna Pirocci, que tuvo un espectacular éxito en Roberto Devere, retorna en nuestras temporadas a Ambroggio Maestri en un rol fetiche en su carrera como es el de Carlos Geralt. Estefano Ranzani será el encargado de llevar a buen puerto toda la ópera dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y quien debuta en nuestras temporadas. Alfonso Romero ha querido resaltar en esta producción los valores de libertad de expresión en los que se basa precisamente la ópera Andrea Xenia. Esperamos que esta nueva temporada de ópera de Abau Olve sea del agrado de todos vosotros, socios y aficionados. Nos veremos en cuanto suba el telón, porque nuestro objetivo es poner la mejor ópera de Bilbao al alcance de todos. Muchas gracias.